Un reloj de caballero, un reloj de hombre Aquí viene uno, aquí viene otro, aquí viene otro Y aquí viene otro A ver, vaya chivo, chivo Vaya, aquí les entrego los relojes de nuevo para que vayan a dejar a los dueños ¿Está bien? Eso Entonces ellos van a participar La modelo, la modelo, la modelo Vamos a hacer una pausa Porque el día de hoy Tenemos un cumpleañero Y ese cumpleañero es nada más y nada menos que El Doc Y le queremos cantar La Manita Y su sobrina favorita Su hermana querida Ah, también Saúl, ya cumple un año Caíla, Saúl O sea que hoy le toca como a Ros Manoche, papá Manoche cena pancho Todos los días No, no, a vos te corresponde también darle pancho ahí Manoche, mañana Y la plaga Y la plaga Y canta así Estas son las mañanas Y las que hay que cantar Y el rey David Hoy, por fin Su cumpleaños se las cantamos así Despierta, Doco, despierta Mira Que ya amaneció Que ya pajarillas canta La luna ya se metió Bien linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte La luna ya se metió Ya la luz del Dios Levantate de mañana Mira que ya amaneció Buena shoulder Se me chidió Se me chidió para los 3 muchachos que quieren participar que quieren ganarse de esa neta puercha que bonita, míralo nada más, nada menos para dejar un cuartón con el hacha así que ahí le van a traer el cuartón y le van a traer el hacha y vamos a ver yo confío en vos Chimirín también en ustedes yo también no están lejos pues sí, pero aquí si ya saben qué va ah, sí, ahí están las 3 hachas vaya, entonces ahí están las 3 hachas y faltan los 3 cuartones permiso por favor y los niños que den también ahí chancecito porque esto puede ser peligroso vaya, ahí está pues sí, ahí y ahí, ahí es de ventaja porque aquellas pino creo yo y estos son de conacaste si no me equivoco sí, es que sí tenían que tenerlo dale vuelta a este muchacho ajá, y que tuvieran al mismo tamaño aparte del mismo grosor también porque aquel está bien delgadito no, pero si la mete bien hijo, es de un machazo a la rara revisa seco revisamos el window del seco revisa seco, por favor revisa seco revisa seco revisa seco que no sabe usted que tiene que ser el mismo fue el sapo y Armando ya de gusto ya de gusto ya de gusto ya de gusto uno de los dos uno de los dos uno de los dos otro de los dos uno de los dos uno de los dos ay seco seco ay yo mío va a aclarar ay seco seco vamos a dejar pendiente por ahorita el juego vamos, ustedes 3 van a participar en ese y pueden participar en el que viene así que ustedes ya están partados para ese vamos a ver que también seco ya con esa reiniciada window tal vez le pongan las pilas porque es que es decir que bruto la truco vale, modelo por favor agárrenme la licuadora y para esta si se mira linda la ves de aquí mira, la verdad le voy a poner al camarón porque está la de la que cuerpazo vale para estar al siguiente esta es participación general o sea que cualquier lo que están acá los trabajadores pueden participar para ganarse esta bonita licuadora marca Oster valorada como en 40, 50 dólares y para participar van a ser los primeros tres personas del sexo masculino porque femeninos no trabajan que yo sepa que me traigan una hoja de un árbol de almendro los primeros tres que me traigan una hoja de árbol de almendro los primeros tres aquí viene Saúl como una aquí vienen dos y tres vale ustedes tres se pueden ganar esta bonita licuadora tienen que vamos a poner unos obstáculos por aquí y van a hacer una carrera de obstáculos pero en un saco vaya más que os lo he dicho van vaya hombre rapidito así chilazo por favor él es el primero rápido 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 ¿sí? 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 ¿sí, señor? claro ¿sí, señor? ¿sí, señor? ¿sí, señor? ¿sí, señor? miren, ustedes lo que van a hacer es participar y su misión su objetivo en esto es ganar la queiva miren ganarse a aquella mamacita que está ahí miren 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 entonces miren 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 la cámara loco entonces miren vieron que al final no se conocen porque yo no estaba yo para todo miren miren entonces vamos a hacer una carrera de obstáculo vaya una carrera de obstáculo ¿quién será este ganará? esta fácil esta fácil Son tres niñas No, porque como si hay solo dos llantas así No necesitamos un cronómetro Con cronómetro, vaya Una sola línea, vaya, no más Una sola línea y vamos a hacer un cronómetro Para que no haya donde Póngase claro, güey Póngase claro Vaya Una sola Y póngale una sola línea, pues Eso tiene que estar en dos En zig zag Póngale Estos en línea recta Los estos Los estos en línea recta Ajá, el otro valor Al final, al final, al final Al final, lo muevan Más, 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 más Aquí prácticamente Un poquito más El último al final Ah, ahí La culebrita Está muy, muy, muy lejos Para que vayan saltando Con eso Está muy lejos Vaya Más cerca Sí, entra Sí, entra Más cerca Esa, Chele Prácticamente tiene que estar topada Para que no Acabara así Así Vaya, chivo Entonces La culebrita Más chateada Vamos a hacer aquí Vaya Entonces Hola Vaya, bicho Sí, sí, sí Claro, claro, claro Claro que sí Vaya Vaya Este, Chele Dale el ejemplo Cómo va a ser Por favor, Chele El ejemplo Es Chele Vamos a hacer la carrera Lo vamos a hacer Con cronómetro Con cronómetro Así es que Así es que Muy, muy, muy Lejos No Dale, Chele ¿Qué pues? Dale, Chele Pónganlo más separado Porque tienen que agarrar impulso Para si lo van a saltar encima Tienen que estar Más separado Lombardes Dale, Chele Dale, Chele Dale Vaya Ajá Vaya Comenzamos Vaya Más separado Está muy cerca Este, ajá Tiene que caer abajo Y dale Jajajajajajaja Sapo Más separado Los baldes Para allá Hijo Para allá Para allá Este, muévalo para acá Ay No le da Ay, sapo Sapo Vaya Sí, güey sí Vaya Espéreme, Chele Espéreme, Chele Espéreme Espéreme Vaya Entonces va a ser así Salto al balde Cae abajo Salto al otro balde Cae abajo Salto al otro balde Y después tiene que correr Saltando en zigzag O sea, no tiene que pasar Sobre los sobre los bloques, sino que tiene que correr en zigzag y luego tiene que en la primera llanta, el otro en la otra llanta, otra llanta y luego en zigzag hasta llegar allá al final al final va a estar una chica y le tiene que tocar la mano para que para que sea la meta un hi-fi, ajá un chocale de 5 vaya, entonces, ahí uno está el Chele ahí va a estar posicionado la persona que va a participar y vamos a hacerlo con cronómetro vaya Chele, vamos a ver cuánto se tarda el Chele y vamos a ver cuánto se tarda los trabajadores que están participando vamos Chele, vamos a la cuenta de 3 Chele 1, 2, 3 eso Chele eso Chele eso Chele no, en zigzag corriendo así, así, así luego cae adentro en el otro el otro ajá el otro, el otro ajá el otro, el otro y luego en zigzag hasta llegar al final y la chica que esté allá le va a dar el chocolate y ahí llega la participación ahí va Chele 32 segundos 32 segundos vaya la licuadora la licuadora no, la licuadora la perdiste papá porque no creo que los bichos estaban más menos digo menos más eh, ajá, ok ahora sí ¿quién va a ser el primero? chinga el Saúl o quién? oh, guinado guinado sí 12 12 ajá sí va a estar mirá que vaya aquí en la batería si no me andan a traer otro nada chinga